Mis ojos están frutando llanto, a mis años estoy enamorado. Tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido, ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo. De mis labios está frutando sangre, mi derrota la tengo sepultada. Hoy me entrego en tus brazos como en nadie, porque sé que mi amor sin tu amor no vale nada. Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido, ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo.